Bueno, ahora espero otra vez a Linda y a Dianela por acompañarnos hoy, por su trabajo y por su tiempo. Y bueno, el racismo y el trabajo antirracista que hacen personas como Daniela y Linda, como artistas, investigadoras y militantes, no es algo nuevo, es algo que existe desde hace mucho tiempo, aunque está claro que la última semana ha estado en el punto de mira de todos. Es importante recordar que esto no es algo exclusivo de Estados Unidos, que el racismo institucional y cotidiano, la violencia hacia personas indígenas, gitanas, asiáticas, racializadas en general, es algo muy latente en España y en el resto de Europa. ¿Cómo bien nos van a poder explicar Linda y Daniela? Por eso no quiero alargarme más. Linda, Daniela, ¿os podríais presentar para quienes nos conozcan? Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos que estáis aquí, a esta reunión. Bueno, yo soy Linda, soy puta, soy jefa de familia, soy artista y soy migra, bueno, soy activista de Aprocex, y bueno, trabajo con la performance, con el vídeo, con el vídeo arte, algunos pequeños copometrajes. Y bueno, ahora recientemente estamos, estoy trabajando con Daniela Ortiz, muy especialmente con el grupo que le hemos llamado Las Yixas, donde estamos pues haciendo trabajos de racismo institucional hacia menores, sobre todo, pero bueno, y todo pues por medio del arte. Bueno, yo, mi nombre es Daniela Ortiz, soy peruana y vivo hace 12 años en Barcelona, y es a partir, digamos, de la experiencia que tuve con la ley de extranjería y la oficina de extranjería, que empecé a hacer un trabajo de analizar todos los mecanismos legales que utiliza la Unión Europea y los Estados miembros para ejercer violencia contra la población migrante. Es decir, no ver que esa violencia o lo que está pasando en Estados Unidos es producto de un error, una situación excepcional y nada, sino que es el sistema funcionando y sobre todo un sistema legal funcionando, ¿no? Y cómo la legalidad ha sido la herramienta por excelencia utilizada por el hombre blanco y por la supremacía blanca para legitimar toda esa violencia, ¿no? Por eso lo que pasa, por ejemplo, en Minneapolis, o sea, no es una muerte en manos de cualquiera, es una muerte en manos de un policía, un representante del Estado, ¿no? Y a partir de ahí, también uno de los otros hilos que conecto es ver que estas violencias actuales y este racismo institucional actual es una continuación del colonialismo, ¿no? O sea, es la forma en la que se reconstruye el colonialismo al interior de Europa y en la que se ejerce violencia, digamos, la misma violencia que vemos en los países del sur, pero al interior de las fronteras. Y todo eso lo hago, bueno, digamos, por un lado a través de la militancia política, por otro lado a través de la investigación en cuanto a la ley sobre todo, y por otro lado también, digamos, de formación soy artista y hago bastante trabajo artístico alrededor de esto, con lindísimos este colectivo que se llama Las Yigyas. La Yigya es la manta en la que las mujeres andinas cargan a sus guaguas, a sus bebés, y básicamente nos centramos mucho, como explicaba Linda, en analizar, denunciar y explicar las violencias del racismo institucional, de la violencia patriarcal contra los menores migrantes y racializados, y sobre todo una de las cosas en las que nos estamos centrando bastante en explicar y entender es todos los mecanismos de quitas de custodia, ¿no? O sea, arrebatar de cómo las instituciones están arrebatando menores migrantes y racializados de sus casas, no porque hayan situaciones de violencia sexual, física o psicológica, sino con motivos racistas, machistas y clasistas, ¿no? Mucho de vuestro trabajo radica de vuestras experiencias y las de otras compañeras migrantes. ¿Nos podéis hablar un poco de vuestra experiencia de emigrar a España? ¿Qué encontrasteis aquí que os cambió la imagen que tenía de Europa? Bueno, un poco, bueno, todas las experiencias migratorias son distintas, depende de en qué contextos vengas, de qué contexto vengas y todo esto. Yo, por ejemplo, como trabajadora sexual, bueno, la experiencia hoy precisamente estaba hablando con la televisión mexicana y me estaban preguntando sobre la experiencia migratoria también, ¿no? Y estaban como muy sorprendidos desde la televisión de los procesos migratorios que tenemos que pasar aquí y las personas mexicanas en Europa, ¿no? La experiencia de migrar, o sea, yo creo, quiero como empezar igual que empecé esta mañana en México para decir que, bueno, o sea, ya la migración es como un tipo de violencia, ¿no? O sea, tú ya, cuando tú ya migras es porque no tienes derecho a vivir de donde tú eres, ¿no? O donde has nacido, donde está tu contexto, ¿no? O sea, no, las personas que migramos no tenemos derecho a estar con nuestras familias, con nuestras abuelas, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestras madres, ¿no? Y con todo un entorno, ¿no? Yo creo que la primera ya violencia en la que te ves empujada a salir de tu lugar de origen por diversos temas, ¿no? Por, pues, por ejemplo, al mismo que hay una alta tasa de feminicidios, o las mujeres trans, o simplemente por tener muchísimas cargas familiares. En el caso, por ejemplo, de muchas mujeres latinoamericanas, muchas somos madres solteras, y no solamente tenemos hijos a cargo, sino también mayores a cargo, ¿no? Como pueden ser nuestras madres, nuestros padres, algún otro sobrino a cargo. Y esto es precisamente por, pues, por todo como una cultura de abandono de los padres y de los hombres en las que estamos muchas mujeres solas y empezamos a migrar, ¿no? Otra de las violencias así que sufres con la migración es que, por ejemplo, las latinas tenemos como un estatus de putas en las que solamente venimos a trabajar en la industria del sexo, ¿no? Casi todas las latinas tenemos como ese sino en la frente de puta que venimos a trabajar en la industria del sexo denigrando lo que es el trabajo sexual, ¿no? Como si, o sea, al tratarnos como de analfabetas y que lo único que sabemos hacer es comer pollas. Y luego ya lo que es toda la violencia que simplemente no puedes entrar, ¿no? Es muy difícil entrar, ¿no? Es muy difícil acceder a todo lo que se te pide para poder entrar. En el caso de muchas trabajadoras sexuales latinoamericanas, pues, bueno, hemos entrado con diferentes estrategias para poder saltarnos la ley de extranjería, ¿no? Que es, pues, pagar, pagar. Pero, bueno, casi todos los inmigrantes que no cumplimos con los requisitos legales tenemos que pagar, ¿no? Desde los mexicanos que entran en Estados Unidos de 15.000 a 30.000 dólares, pues, como las trabajadoras sexuales, podemos pagar esa cantidad, pues, para conseguir un permiso, una tarjeta, un permiso de residencia y de estancia, y luego que te pongan en el club, ¿no? Y luego en el club, pues, bueno, tú, mientras que, pues, como todas las personas, o sea, como todas las trabajadoras, tanto nativas, europeas, ni latinas, tenemos que pagar un 50% de nuestro trabajo. Y con ese 50% se incluye, tú vas pagando esa deuda, ¿no? Entonces, bueno, tú vienes huyendo de una situación, en mi caso, ¿no?, muy particular, pues, de pobreza, de querer estar adelante, de cumplir, por ejemplo, yo tenía como muchísima ilusión de terminar aquí mi maestría, mi doctorado sobre arte, sobre arte, con esta idea también tan colonial de que el arte europeo es el mejor, ¿no?, y que está centralizado todo aquí, que para ser artista hay que estudiar en Europa. Y, bueno, ¿no?, entonces vengo huyendo también de, pues, esto, ¿no?, de abandonos de padres, de los feminicidios en Ciudad de México, de buscar una vida mejor, y, bueno, lo que me vengo a encontrar aquí es todavía un sistema mucho más racista, mucho más represivo, en el que me doy cuenta que soy una persona racializada, en el que me doy cuenta cuál es mi lugar en esta sociedad, y, bueno, y empiezo a vivir, tanto como trabajadora sexual, como trabajadora sexual madre, pues, una serie de violencias directamente por un Estado europeo, colonial y patriarcal, ¿no? Es más o menos así, en ver, como lo que ha sido como mi experiencia migratoria y el porqué, ¿no? Tú tienes un corto que se llama Tránsitos. ¿Refleja un poco tu experiencia ese corto? Sí, con este corto un poco lo que queríamos hacer, porque lo hicimos varias trabajadoras sexuales, era como empezar a desmentir los, todo lo que son los conceptos de la trata, que trata muchísimo el movimiento abolicionista español, el movimiento abolicionista en general, de que todas las mujeres venimos traficadas, ¿no? Creo que todas, en lo que es la industria del sexo, al menos de las personas que yo conozco desde Latinoamérica, lo que venimos son explotadas, precisamente por una ley de extranjería que no nos deja entrar, por una serie de requisitos que no podemos cumplir, y porque venimos a trabajar en la industria del sexo. Entonces, en el corto de tránsito tratamos de evidenciar cómo es la entrada de dos personas, de una mujer cis, que estoy yo, y de una mujer trans, que es otra trabajadora sexual migrante, Sabrina, y de cómo son los procesos que hacemos para entrar, ¿no? Ella se liga con un hombre, ¿no? Con un chico blanco, cis, y eso es como ella puede entrar aquí, pero bueno, ella también, es lo que os digo, ¿no? O sea, hace un trabajo, se hace un proyecto migratorio, se hace un viaje migratorio, y cuando llegas aquí, pues todo ese gran proyecto migratorio, pues prácticamente se cae a pedazos, ¿no? Porque la fortaleza Europa, pues es impenetrable y es muy fuerte, ¿no? En el caso de Sabrina pasa lo mismo, ¿no? Nadie quiere contratarla porque es una mujer trans, y pues tiene que volver otra vez al trabajo sexual, ¿no? Y Daniela, ¿tu experiencia cómo fue? Bueno, yo vine, digamos, cegada por ese imaginario, como explicaba Linda, ¿no? De el arte está en Europa, yo estaba estudiando arte en Perú, yo ya me había trasladado de Arequipa a Lima para poder estudiar, porque en provincia pues era bastante complicado los temas de arte y eso, ¿no? Porque también allá en nuestros mismos países está todo muy centralizado también las capitales, y lo que me pasaba en Lima básicamente era que el coste de vida y el coste de la universidad era muy alto y era inasumible y es casi imposible tener un trabajo de camarera ahí y poder sostenerte estudiando, ¿no? Entonces yo hice el proceso migratorio en una situación bastante privilegiada que es a través de un visado de estudiante, ¿no? Que aún y así es bien interesante en relación a lo que comenta Linda con el coste. Yo a quienes le pagué, a la Universidad de Barcelona, al Ministerio de Educación peruano, a la Universidad Católica de Perú, y me gasté como 1.500 dólares más o menos en poder, y eso, claro, me tomó dos años, poder juntar el dinero, poder hacer todo el proceso, porque así sea que vengas con un contrato de trabajo como trabajadora doméstica, así sea que vengas como trabajadora sexual, que vengas en una patera, que vengas con un visado, hay toda una serie de agentes alrededor, siempre los agentes del poder europeo blanco, que te van a hacer pagar tu cuota para poder entrar, para poder cruzar, ¿no? Entonces, a mí me tomó más o menos dos años hacer el visado, ahí empezaron ya como situaciones bastante violentas que yo en su momento no leía como tal, porque Europa tiene la capacidad de narrarse a sí misma como superior, y en esa narrativa de superioridad también se narra como no racista, ¿no? Siempre hay esta narrativa de que, por ejemplo, Latinoamérica es más racista que Europa, o que los países árabes son más racistas que Europa. Nosotras no tenemos ningún problema en señalar, explicar, y luchar en contra del racismo en nuestros países de origen, porque es una realidad y es verdad, porque el orden colonial permanece, y tienes en Perú unas élites criollas blancas que son las que manejan el país, ¿no? Y una violencia contra la población quechua y aymara, por ejemplo, brutal, o contra la población mestiza, afrodescendiente, etcétera, pero no es peor que acá, en el sentido de que creemos que también el racismo no se puede hacer una comparación de decir allá es peor que acá o allá, simplemente se articula de otra manera, porque el racismo es un sistema global que necesita que funcione el racismo en sus modos en México, en sus modos en Perú, y en sus modos en Estados Unidos, y en sus modos en Europa, ¿no? Es un sistema que es el sistema colonial, que se empieza a crear a partir de 1492, ¿no? Entonces, cuando estaba pidiendo el visado, por ejemplo, cosas que pasaron que fue brutal, pero que en su momento yo no las leía como tal, ¿no? Que me pidiesen un examen de sangre para ver si tenía sífilis y una radiografía en mis pulmones para ver si tenía tuberculosis para pedir un visado de estudiante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haber estado desnuda en un centro médico, que aparte te dicen a cuál tienes que ir, y hay en concreto uno que se llama Reina Sofía, que es el que, a donde te mandan a hacerte el examen, que te lo manda la embajada, y obviamente lo tienes que pagar y todo este tema, y que era súper violento. O sea, para poder entrar a Europa, a mí me tuvieron que sacar sangre y me tuve que desnudar ante un médico para que revisara mis pulmones. Hay países, por ejemplo, que piden exámenes de VIH, ¿no? O sea, con toda la carga de violencia que han tenido las compañeras, los compañeros, las compañeras con VIH, que aparte para un visado te lo puedan denegar en base al tema del VIH, ¿no? Entonces, cuando llegué acá, obviamente todo es imaginario en relación a que Europa es un contexto donde no existe racismo, se cayó automáticamente, solamente ver las noticias y la cantidad de muertos en las zonas de frontera, etcétera. Y luego, en el plano personal, pues empezó todo el calvario con la oficina de extranjería, ¿no? Y aún y así, estando en una situación bastante privilegiada, que es teniendo un visado estudiante y que la universidad me avalaba de que pudiese estar acá, ¿no? Pero ahí empecé a ver una cosa que me parecía, o sea, brutal, ¿no? O sea, que toda la situación que se está dando de persecución, detención, deportación, las situaciones en las zonas de muerte, como explicaba al principio, o sea, todo eso está contenido en los mecanismos legales. Todo eso está pensado, planeado, discutido y calculado, ¿no? O sea, no es un error que a los compañeros vendedores ambulantes los persigan en la calle, ¿no? O sea, hay una normativa que ampara toda esa movida, ¿no? Entonces, ahí también empecé a ver todo el tema de los mecanismos de ilegalización, ¿no? O sea, y una de las cosas que me parecía más impactante era que sacar un, renovar tu permiso estudiante y luego ya también estuve sin papeles cuando, porque es imposible pasar de ser estudiante a ser trabajador. O sea, la única vía que hay es, digamos, ilegalizándote y casándote con un español. Porque esa es la única forma en la que, por ejemplo, yo me podía quedar. Y ahí es súper interesante en relación a eso, porque también ¿qué se generan? Relaciones de poder. En mi caso, bueno, yo me casé con un amigo que me hizo el favor, un compañero muy politizado, que lo hizo como un compromiso no de ayudarme a mí, sino como su lucha política en contra de la ley de extranjería, ¿no? Pero hay muy pocas personas blancas europeas que piensan de esa manera. Entonces, ¿eso qué genera, no? O sea, están todas las feministas blancas llenándose la boca en contra de las compañeras trabajadoras sexuales utilizando todo el discurso de la trata, pero después no dicen nada de la cantidad de relaciones de violencia y de control que hay por parte de hombres blancos e incluso de mujeres blancas a compañeros migrantes y compañeras migrantes cuyos papeles dependen de esa relación, de ese matrimonio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahora tengo mis papeles porque me casé con un español, ¿no? No porque terminé la universidad acá ni porque estudié acá ni nada por el estilo. Y luego, una cosa que, o sea, lo de la ilegalización nunca termina. O sea, no es que tú pasas de ser de legal a ilegal de un día al otro, no. O sea, eso es un camino eterno. Incluso ya teniendo la nacionalidad te la pueden quitar también. Y otro de los momentos como muy fuertes en relación a esto, que continúa siendo el proceso meditatorio, 10 años después nace mi hijo en Barcelona y como saben o no saben o no lo sé, bueno, pero los hijos de personas migrantes no tienen derecho a la nacionalidad a pesar de haber nacido en el territorio. Entonces, mi hijo nace acá siendo peruano, ¿vale? Y aparte, o sea, sin haber estado nunca en Perú y aparte otra de las cosas más fuertes es que no solamente heredan tu nacionalidad, sino que heredan tu estatus legal. Es decir, si tú no tienes un permiso de residencia, si tienes un permiso de residencia para un año, para dos, para tres o para cinco, tu hijo va a tener solamente el permiso para ese tiempo o incluso va a ser considerado ilegal desde su nacimiento, ¿no? Entonces, eso genera toda una situación de violencia, por ejemplo, que la ponemos también muy cerca de todo el tema de las quitas de custodia. Entonces, mi hijo ahorita tiene papeles porque, digamos, el español con el que yo soy casada, que no es su papá, ¿vale? Que me pasan los papeles a mí y eso también es muy importante tener en cuenta. No es mi derecho estar acá porque yo tengo una pareja acá. es el derecho de este hombre blanco español a que su pareja viva acá, ¿no? O sea, yo puedo estar acá porque él tiene derecho a que la chica que le gusta viva acá. Y mi hijo, que ha nacido acá en Barcelona, tiene derecho a vivir acá porque es hijo de una mujer latina que está casada con un español, ¿no? Entonces, después, bueno, les podría explicar más, pero eso es, digamos, a resumidas cuentas, parte de los procesos. Yo he pasado alrededor de ocho veces con la oficina de extranjería. He estado en periodos no tan amplios, pero en suma, pues, un año y medio o así sin papeles, más o menos. Pero obviamente también como al ser blanco mestiza, pues, tengo mucho white passing y se me facilita un montón de situaciones en relación a eso, pero bueno, más o menos fue así, ¿no? Y es a partir de eso que me impliqué en la lucha antirracista, pues, ¿no? Tú hiciste una performance llamada Homenaje a los Caídos en la que denuncias el canso de Samba Martínez Martínez, perdón, durante la celebración del 12 de octubre en Madrid. ¿Nos podrías hablar un poco de ese caso y de los fíes en general? Sí, bueno, yo como artista desde que vi que acá celebran el 12 de octubre como fiesta nacional, que es una fiesta que pone el PSOE, aparte, la izquierda del año 1986, y el día más importante de España es 1492, eso no es casual, no es para mantener ese poder colonial, me pareció muy fuerte ver que Samba Martínez, una compañera de origen congoleño, solicitante de asilo, a la cual se le tenía la solicitud de asilo, que muere tras 38 días de estar detenida en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, tras haber ido 10 veces al médico a pedir que la ayuden, muere en el hospital 12 de octubre, o sea, muere en un hospital cuyo nombre hace honor a ese orden colonial que empiece en 1492, que continúa hasta nuestros días, y que genere esa situación por la cual Samba se encuentra en ese encierro y en una condición de muerte terrible, no solamente encerrada lejos de sus familiares, porque tenía una hermana que vivía acá, y tenía familiares que vivían acá, y otra cosa, por ejemplo, muy fuerte del caso de Samba, hasta ahorita no hay nadie que haya ido a la cárcel, porque hubo negligencia médica, o sea, ella se acercó 10 veces a pedir ayuda y le dieron ibuprofeno, y tenía una condición un poco más grave que era detectable y curable, pero en ese momento la Cruz Roja, ¿vale?, que siempre se pinta como de izquierdas y que ayuda a los inmigrantes y que incluso lucra y pide dinero en nombre de ayudar a los inmigrantes ya trabajaba dentro de los centros de internamiento extranjero, porque la Cruz Roja tiene un contrato con el Ministerio del Interior para trabajar dentro haciendo como de ONG caritativa, pero también tienen un acuerdo de confidencialidad. La Cruz Roja estaba cuando murió Samba Martínez, y la Cruz Roja durante 4 o 5 años no ha dicho nunca nada de cómo, qué fue lo que pasó por ese acuerdo de confidencialidad y solamente ha abierto la boca cuando le llama a un juez, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Samba es uno, digamos, de los tantos casos en los que se termina una situación de muerte provocada directamente por todos estos mecanismos de racismo institucional, ¿no? Y en donde siempre también creo que es muy importante poner sobre la mesa la población procedente de los países africanos tiene una de las, o sea, como que los niveles de violencia contra ellos son, digamos, muchísimo más contundentes y más drásticos, ¿no? Eso no quiere decir que la población procedente de Aviala, Latinoamérica o de los países árabes no viva violencia o de los países asiáticos no viva violencia, ¿no? Pero sino que se viven de distintas maneras, ¿no? Pero creo que en concreto con la población africana el nivel de ensañamiento histórico ya, ¿no? O sea, ha sido histórico de que siempre la población africana pues ha sufrido una violencia mucho mayor y pues con el caso de Samba es uno de eso, ¿no? Ayer hicisteis un directo de urgencia también las dos por un caso de un niño que se suicidó en un centro de menores. Sé que las dos estáis trabajando en la investigación sobre esto y que, Linda, tú llevas tiempo investigando este tipo de casos de quita de custodia. ¿Qué has encontrado en tus investigaciones? Bueno, también es como, bueno, yo creo que también en el, ya un poco así como refiriéndome a los hechos artísticos que estamos haciendo Daniel y yo juntas que, bueno, que nuestro trabajo es muy parecido al siempre estar como, ¿no? Haciendo denuncias políticas y sociales muy concretas sobre el racismo, sobre violencia institucional, sobre el racismo, por el mismo institucional. O sea, este trabajo que estamos haciendo sobre los niños tiene que ver, pues, bueno, a nivel artístico es muy interesante que de repente se manejen este tipo de cosas porque aparece ser, pues, siempre el arte tiene que dar como un buen gusto a todo, ¿no? O sea, el arte tiene que tener un buen gusto y el arte no tiene que tener algo que incomode a nadie, ¿no? O sea, como que tiene que gustar, ¿no? De alguna otra manera. Y, bueno, lo que... Y, bueno, también una de las cosas que identifica, creo, y ahora me junto así como con Daniela, no sé si te molesta, compañera, pero es que tenemos unas evidencias personales en las que se reflejan en el arte, ¿no? Y creo que ese es como el punch de nuestras piezas, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la violencia de las menores me afecta a mí directamente y de repente abro los ojos, ¿no? Puedo abrir los ojos y empiezo a ver que le afecta a un montón de mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con protección de menores, ¿no? Bueno, protección de menores es una institución, el Estado ejerce su poder por medio de las instituciones, o sea, protección de menores es una institución, no es una obra de calidad, no son gente buena que se dedica a ayudar a los demás, sino una institución que se dedica a gestionar el dinero que el Estado destina para las gente, para los niños pobres, ¿no? Prácticamente. ¿Qué hay entre todas estas investigaciones? Pues hay mucho, hay muchas autoridades espesiásticas desde el principio, hay un control de la pobreza, hay una criminalización de la pobreza total, hay un control de la pobreza, sobre todo porque la pobreza puede dar lugar a la anarquía, a la rebelión, a prácticas distintas de, por ejemplo, una sociedad burguesa normativa y sana, ¿no? En teoría se llama más desgazones, o sea, yo he escuchado de muchos abogados y abogadas decir que que los pobres son más criminales, por ejemplo, ¿no? Como también se decía de las mujeres, que las mujeres por naturaleza éramos más lascivas, por ejemplo, ¿no? Entonces son como paralelismos que he encontrado y, bueno, la protección de menores es una institución por excelencia patriarcal porque es la institución que se dedica a sacar a los niños de sus casas y criminalizar a sus progenitores, ¿no? Que en este caso la mayoría pues somos madres, ¿no? Porque la mayoría de casos que hay de que los niños se los lleven y los encierren pues son madres solteras o familias migrantes, ¿no? O familias racializadas. También lo que pienso y lo que he aprendido en este tiempo que llevo viendo todos estos casos es que también hay una una ruptura, una continuidad, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras sexuales o en el caso de las madres solteras donde la figura patriarcal no existe y, claro, los niños hay una transmisión en el que solamente estamos las madres o, por ejemplo, en el caso mío hay una transmisión de valores como trabajadora sexual donde mis hijos pueden ver que, bueno, nosotros no nos provee ningún macho, no nos educa ningún macho ni nos ordena ningún macho, ¿no? Eso puede decir que hacemos como ciertos matriarcados, ¿no? Que yo creo que eso también a protección de menores le pone nervioso y por eso corta estas transmisiones, ¿no? Corta las transmisiones de las familias migrantes, corta las transmisiones y, bueno, un caso que vivisteis aquí en este país ha sido el del robo de los niños de los rojos, ¿no? Es evidentemente como una el cortar una transmisión de un conocimiento muy específico, ¿no? Y después al cortar de este conocimiento a los niños entonces se les vuelve a reeducar en la sumisión, en la sumisión por medio del encerramiento y por medio de la fuerza, ¿no? Los niños que asumen esto, que son la mayoría porque tienen miedo de seguir enterrados, porque tienen miedo de que ellos que hicieran a sus hijos cuando ellos son mayores, asumen esta sumisión y consiguen como ahí, como su, consiguen como el plano de ese corte de transmisión de valores en los que se forman a seres pues sumisos que acepten todas las reglas del Estado, que no tengan una visión crítica y que no cuestionen la realidad en general, ¿no? Y luego hay otro, hay otros niños que se rebelan ante esto, ¿no? Hay otros niños que no pueden aguantar esto, que pues este es el caso por ejemplo de este niño, hay niños que no pueden aguantar y se rebelan y cuando se rebelan pues empiezan los protocolos de contenciones hasta que llegan a una mayoría de edad y son criminalizados para volverlos a llevar a la cárcel. Los niños que aceptan el castigo de ser encerrados no tienen ninguna consecuencia y aún así siguen vigilados y los niños que se rebelan dentro de los centros van directamente a la cárcel. Entonces, todo lo que es el negocio de los encerramientos pues viene totalmente cerrado, ¿no? Del centro de menores a la cárcel, ¿no? E incluso casi todos los niños tutelados siguen siendo vigilados por el Estado hasta los 21 años y más y se les tiene muy vigilados cuando van a tener hijos. Muchos de los niños tutelados les han quitado a sus hijos y sus abuelas no han podido recuperarlas precisamente por haber sido acusadas de maltrato. Es una de las violencias más graves que existe hacia los menores, ¿no? Es una que encima se traspasa de generación en generación. Sí, también, Daniela, en el directo de ayer mencionaste los centros de reflexión. Los mencioné yo, los mencioné yo. Ah, los mencionaste tú, Linda, vale. Les comentaba sobre lo que es el concepto de trata y de tráfico que es también una de las cosas que es como que tiene mucho que ver a lo que te decía esta tarde, ¿no? Como que todo tiene, son centros de encerramientos, unos para adultos, otros para niños, otras para mujeres, otras para... Las mujeres que son consideradas víctimas de trata y que llegan a entrar al Estado, al Reino de España, están durante hasta tres meses en unos centros también, encerradas. Si tienen suerte, están encerradas por sus hijos. Si no tienen suerte, los niños están encerrados en un centro de acogida y atutelados por el Estado, alegan a ser acusadas porque son acusadas. Ni siquiera... O sea, ahí se dice sospecha, ni siquiera investigan si son víctimas de trata ni nada de eso. Entonces, estas mujeres, para denunciar a sus tratantes que como os decía, ¿no? Yo el trato, por ejemplo, que hice con las personas que me trajeron aquí a Madrid, que fue la primera que yo trabajé en un club, eran unos amigos que había yo conocido, unos amigos del DF que me habían traído para acá, ellos me habían hecho todos los papeles y esos amigos eran amigas de otras compañías que trabajaban en ese burdel. O sea, no sé si me explico, ¿no? Es como, no es que sean realmente los tratantes que me traen con una cadena y me obligan a follar con 50 hombres, ¿no? No, son otros tipos de procesos. Entonces, estas mujeres están en estas casas encerradas, vigiladas por la policía y se les hacen unas casas de reflexión donde ellas les dan este tiempo para que ellas puedan denunciar a sus supuestos tratantes y así puedan adquirir el estatus de asilo y empiece el proceso para la devolución de sus hijos. Eso tampoco sucede. Y muchas de estas mujeres, pues claro, evidentemente no se sienten traficadas, sienten que deben 30.000 euros en Senegal o 30.000 euros en donde sea y que lo que tienen que hacer es salir de esas casas para poder trabajar como trabajadoras sexuales, algunas mentigando o como sea y que los niños vuelvan a reunirse con ellas. Estas son las casas de la sección que son otro centro donde están las mujeres encerradas y presionadas por la misma policía. Esto lo sé de una muy buena fuente de una trabajadora social y en un informe que hice hace muchos años Elena Manero para que ellas denuncien a los tratantes y si no denuncian son deportadas y al ser deportadas los niños se quedan aquí. Es una situación bastante, bastante violenta, ¿no? Creo que desgraciadamente la mayoría de veces que las personas blancas nos acercamos al trabajo antirracista es con la idea de que no serán mejor personas que si lo piensas parece una broma. Daniela, tú más de una vez has dicho que el objetivo del antirracismo no es mejorar a la persona o a la sociedad blanca sino que acabe la violencia hacia las personas racializadas. ¿Qué pasos ves tú que hay que tomar para que acabe la violencia? Bueno, pasas como lo que está pasando en Minópolis porque si a las buenas no lo van a entender porque, a ver, esto acá no tiene ni 10 años ni 15, esto tiene 500 años. O sea, son 500 años de violencia racista, colonial, patriarcal, capitalista y son 500 años de resistencia y son 500 años en donde creo que las personas del sur global hemos utilizado todas las herramientas que tenemos en nuestras manos desde la escritura, la escritura impuesta, el arte, la música, la literatura, la escritura, todo, la protesta, incluso compañeras que se someten a los sistemas políticos, muchas de las compañeras racializadas que, por ejemplo, forman parte de partidos políticos de la izquierda blanca, muchas de ellas dentro de esos mismos partidos viven unas situaciones de racismo bastante graves, que incluso toman la decisión de sacrificar su salud mental, emocional y psicológica metiéndose a un partido de ese tipo para ver si logran llegar a espacios, a los espacios del poder de la supremacía blanca, como puede ser el Parlamento Español, ¿no?, a hacer propuestas para que esta violencia pare, pero no hacen caso. Entonces, si no hacen caso, como se hizo en el levantamiento zapatista de 1994, pues se tiene que hacer con violencia, como está pasando en Minneapolis o como tiene que pasar, por ejemplo, en los territorios, por ejemplo, Mapuche, ¿no?, donde la gente tiene que poner el pare ya de otra forma, o como pasó acá en Salou, luego de que la policía matara a Morcila en un operativo de persecución a los compañeros vendedores ambulantes, que la única solución fue prender fuego a los contenedores o luego a la muerte de Mame en Valle, ¿no? Si es que no hay ni siquiera una, o sea, ni siquiera con la izquierda más radical, o sea, y yo lo voy a decir sinceramente porque yo no tengo nada que perder, ¿cuántas veces yo he intentado acercarme a la CUP, por ejemplo, para explicarles cómo es que funcionan los mecanismos legales de las quitas de custodia? ¿Por qué decimos que son racistas? ¿Por qué decimos que son machistas? ¿Por qué decimos que son clasistas? Porque hay unos factores de riesgo que ha creado la Generalitat que aplica a los servicios sociales que son dependencia del ayuntamiento, que aplica la de Gaia, que es dependencia de la Generalitat, que tienen un contenido abiertamente racista, como puede decir que marques un cheque, así hay, y te lo pone tal cual, que es una familia monoparental, que la madre es trabajadora sexual, que es una persona sin permiso de resiliencia, que es una persona que ha vivido una situación de violencia de género, o sea, por vivir violencia de género tú, por parte de tu pareja o el padre de tu hijo, te pueden arrebatar a tu niño, porque también acá esto revela, digamos, toda esta lógica de que acá la lógica y lo que está absolutamente aceptado y que lo defiende incluso a la izquierda es que los niños son del Estado, ¿no? Los niños son de, de sus mamás y de las comunidades y de quién lo cuida. Ahora, la extrema derecha también dirá sus mierdas en relación a esto. Nosotras no compartimos desde donde lo dice la extrema derecha, pero nosotras no compartimos la postura de la izquierda blanca de naturalizar y de incluso verbalizar, como lo hizo Irene Montero o alguna de las representantes feministas que están en el gobierno ahora, de decir que los niños son del Estado, los niños no son del Estado y acá, por ejemplo, una forma de ver la crianza es estatizarla, o sea, desde las guaguas, ¿cuál es la propuesta de Podemos para temas de infancia? Que los niños vayan desde los cero a los cuatro meses a la guardería, o sea, perdón, pero para las personas que venimos del sur global eso es violencia contra los niños, separar a un niño de su madre, o sea, si no te queda otra y lo quieres hacer tú o lo que sea, me parece bien, pero como una política, como una respuesta política a nivel de perspectiva, el separar a los, ni bien nacido a un niño de su madre para que la madre pueda ir a trabajar y que el niño sea criado por el Estado, pues nosotras no lo vemos, ¿no? Pero volviendo, por ejemplo, al tema de lo que me preguntabas, ¿no? O sea, de cómo se puede implicar, entiendo, ¿no? La gente blanca en todos estos procesos de lucha, bueno, lo primero, eso que siempre explicamos, que la lucha antirracista no es para que Europa sea mejor, no es para que sea una mejor sociedad, no es para que los europeos sean mejores personas, porque muchas veces la gente te dice, ay, sí, estoy reconociendo mis privilegios, yo voy a ser mejor, ¿no? En esta lógica de superación personal y todo, no nos interesa para nada, nosotros estamos implicadas en esto, bueno, primero porque hemos vivido unas situaciones de mierda que nadie quisiera vivir y que yo si pudiese evitar haber vivido, no me importa todo el activismo que pueda hacer ahora o lo que sea, lo hubiese evitado, ahí si yo el proceso judicial que vivía en relación a mi hijo, no, o sea, eso me quitó 10 años de vida, me quitó, hasta ahora me quita el sueño, o sea, no es nada, eso me hubiese podido, mira, prefiero leerlo en un libro, ¿vale? Pero no haberlo vivido, nosotras no estamos metidas en esto porque queríamos estar metidas en esto, nosotras estamos metidas en esto porque nos han obligado y porque si yo me callo la boca en relación a este tema, la violencia va a ser aún peor, ¿no? Por otro lado, hay como bastantes espacios que nosotras mismas compartimos con compañeras blancas en nuestros espacios e incluso a veces espacios que consideramos no mixtos, hay una que otra compañera blanca, por ejemplo, que se le permite entrar porque sabe cuál es su rol, sabe qué es lo que tiene que hacer, desde saber que individualmente una cosa que puedes hacer es casarte, no como un favor y caridad para una persona migrante y tal, sino como tu implicación en la lucha antirracista, hasta compañeras que, por ejemplo, con la red de cuidados antirracistas que estaba haciendo repartos de alimentos, que, bueno, que continúa haciendo repartos de alimentos, cuando había que ir a dejar los alimentos a las casas, las compañeras blancas que estaban implicadas, ya sean las latinas con white passing o las compañeras, y con papeles, obviamente, o las compañeras euroblancas con pasaporte, lo que hacían era el trabajo del reparto. ¿Por qué? Porque su presencia en el espacio público no iba a generar la misma violencia de la policía que si iba una compañera racializada por más permiso de autorización que tenga, no le iban a poner una multa como le pasó a nuestras compañeras blancas, porque hay 60.000 euros de multa a la red de cuidados antirracistas por haber estado en el espacio público, ¿por qué eran compañeras blancas? Si eran compañeras racializadas, eso iba a terminar en golpes y en detención, automáticamente sin mediar palabras, ¿no? Entonces, ahí es ni hacerse las culpas ni el trabajo de los privilegios, yo me he trabajado en mis privilegios, o sea, a mí no me interesa, ni a nosotras no nos interesa cómo se siente la gente blanca en relación a sus privilegios, yo también tengo privilegio racial por respecto a muchas compañeras y cómo yo me sienta en relación a eso es lo menos importante, sino es a nivel de organización política, yo estoy parada acá, yo puedo salir a la calle hoy día para llevar esta bolsa, pues se lleva esta bolsa, ¿no? Yo estoy haciendo esto, este es el espacio donde tengo que callar, este es el espacio que tengo que ocupar, sin culpa, sin movida, sin teatro, sin nada, ¿no? O sea, en el sentido práctico de la movida, ¿no? O sea, si cuando nosotros hablamos de señalar el privilegio, no es para ese discurso psicoemocional, sino es para decir, por ejemplo, ¿dónde comienza el señalamiento del privilegio? En el contexto norteamericano, con las compañeras afroamericanas y latinas, que le dicen a las mujeres blancas de la segunda ola feminista, ustedes no pueden tener la delantera de este tema, y ese feminismo que ustedes están diciendo no nos representa, porque ustedes tienen una situación de privilegio racial que les hace experimentar el patriarcado de una forma diferente a la nuestra. Entonces, ahí es donde se señala el privilegio, para decir, mira, tú, desde el espacio donde tú estás, no entiendes lo que yo estoy viviendo, ¿no? Porque tienes un privilegio racial que el sistema no te hace ir por la oficina de extranjería, por ejemplo. Entonces, tú nunca vas a entender lo que supone ser un proceso de los papeles, no solamente en el sentido emocional y psicológico, sino en el sentido práctico y legal. O sea, nosotras tenemos cerebro y capacidad crítica. Y entonces, por eso es que nosotras, o sea, también reclamamos como que se nos considere sujeto político. O sea, ¿cuántos años la izquierda blanca viene, no solamente ignorando lo que decimos, sino boicoteando el trabajo que hacemos, ¿no? Porque, bueno, yo creo porque directamente amenaza su lugar de privilegio, ¿no? Y cuando digo su lugar de privilegio, digo su poder económico, sus trabajos, sus 14 pagas al año, sus vacaciones en los países del sur global, todo eso que consideran que son derechos laborales, que no es más que mierda de privilegio racial. O sea, eso no son derechos laborales. O sea, irte de vacaciones cada año a Tailandia, el otro año a Perú, tener 14 pagas, o sea, perdón, no sé en qué mundo viven realmente, ¿no? Porque si uno va a cualquier contexto del sur global, solamente la élite vive así, ¿no? En esos niveles, que también es bien interesante, por ejemplo, que por eso también a veces no cuesta mucho. Yo muchas veces veo que las formas de vida y la situación económica de lo que acá se llama como digamos clase media es la élite en Perú, ¿no? O sea, es lo que se consideraría la élite allá, ¿no? Entonces, es muy difícil a veces como poder este, digamos, poder organizarnos, y por eso es que muchas veces creamos espacios no mixtos. ¿Por qué? Porque si no, nos tenemos que desgastar 500 años tratando de explicarles una cosa que no es que no entiendan porque son tontos o porque no tienen información, es que no lo quieren entender porque no quieren tomar la responsabilidad de luchar en contra de algo que les genere un privilegio. ¿Y ahí qué implica? Que vas a tener que trabajar más. Es así de simple. O sea, ahí qué implica. Cuando uno lucha en contra de aquello que lo beneficia, pues, mija, se van a tener que despertar más temprano, van a tener que andar más estresados, van a tener que tener menos dinero, y van a tener que tener una calidad de vida menos acomodada, ¿no? Como el resto de la población. Y esa es la responsabilidad que no quieren tomar, ¿no? Creo. Sí, sobre, pues, esto es lo que decía un poco Dani sobre el privilegio, sobre todo en el feminismo, porque creo que, bueno, supongo que aquí hay como un contexto feminista también, ¿no? Lo que decía respecto a lo que pasó en Estados Unidos y lo que está pasando aquí, ¿no? De cómo se construyó un feminismo único, o sea, yo recuerdo en un chat que teníamos precisamente con otras mujeres por lo de las quitas de custodia, efectivamente había muchas trabajadoras sociales que me decían, es que, Linda, gracias a nosotras tú eres una mujer libre, ¿no? Y eso es como de esta prepotencia de la supremacía blanca, de creer de que el feminismo es copyright, ¿no? Del feminismo blanco es muy loco, ¿no? Porque el feminismo pues siempre ha existido en todas las sociedades, en todas las sociedades ha existido, una cosa es de que, bueno, ha sido aplastado, ha sido olvidado y ha sido borrado, pero, bueno, el feminismo, no sé, a mí el feminismo, por ejemplo, me lo enseñó mi madre, ¿no? A mí no me lo enseñó Simon de Beauvoir, entonces hay que tener como en cuenta todas estas experiencias, ¿no? respecto al feminismo blanco, ¿no? Y sobre todo este privilegio, ¿no? De creer que por ir a una universidad es legitimada para hablar, ¿no? Porque las personas que venimos del sur global no estamos legitimadas para hablar porque no hemos ido a una universidad o porque no hemos estudiado, ¿no? Eso no te hace más lista la universidad, ¿no? Ni te hace menos inteligente, ¿no? Simplemente te estás preparando para trabajar, ¿no? Sobre todo en el feminismo blanco abolicionista y el feminismo blanco estas de las trabajadoras sociales, ¿no? En las que va con esa superioridad ante nosotras, ¿no? Ayer tuve una, no me había dado cuenta porque tengo mucho curro con la familia y tal y estábamos señalando el caso del niño colombiano y me dijo que yo lo que tenía que hacer y que ella sabía de su trabajo, yo lo que sabía era de mamadas, de relaciones, esta autoridad que tienen para hablarnos de esa manera, ¿no? Para deslegitimizarnos por ser latinas, Por ser latinas, en mi caso, una mujer muy racializada y yo creo que todo eso se tiene que ver en el caso también de las putas, ¿no? Con el abolicionismo, ¿no? De cómo todo el tiempo está tomando la palabra y todo el tiempo está diciendo lo que nosotras tenemos que pensar y hacerlo. El privilegio, o sea, por ejemplo, yo para mí, así como a onda y a rápido, como el privilegio blanco en este momento sería empezar a enfrentarse, por ejemplo, al movimiento abolicionista que está totalmente institucionalizado, o sea, tanto que viene Montero le han prohibido decir trabajadora sexual en sus contextos, no puede decir trabajadora sexual, las ayudas que se van a sacar van a ser en contextos de prostitución y en contextos de trata, cuando ninguna de las trabajadoras sexuales hemos cotizado en ninguna de nuestras vidas, te tienes que adicar a víctimas de trata, ya os dije lo que esto significa, ¿no? Significa una serie de violaciones de derechos humanos, o sea, ni los gobiernos más progresistas pueden hacerlo, hace poco también no es que en este congreso no podemos decir puta, entonces era como decir, ¿no? Estas realidades que vivimos tanto hasta de aquí, ¿no? Las burguesas blancas, ¿no? Contra nosotras, las putas o las migrantes, ¿no? Mover todo eso, hacerse como un lado y no solo hacerse un lado, ¿no? Sino activar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la retirada de custodias, por ejemplo, empezar a hablar, las mujeres blancas que no tienen hijos, empezar a denunciar este rollo, las mujeres blancas que no son prostitutas, igual denunciar todo esto, ¿no? Denunciar y mandar a callar a todas estas burguesas institucionalizadas del feminismo que se han apañado al feminismo, o sea, no puede ser, y también aquí como una crítica, ¿no? O sea, no es posible que personas como Amelia Balcarce, o Lidia Falcón, o sea, sean portavoces del feminismo blanco español, o Alicia Murillo, ¿no? Gente que tiene una centralización del feminismo y que se acerca más a lo ultra que a lo progresista, ¿no? Yo creo que en ese sentido sería así como mi propuesta para las personas blancas empezar a posicionarse en nuestra lucha, empezar a hablar y eso, ¿no? En vez de sentirse mal y decir, qué mal, que me odio por ser blanca, empezar a acionar y unirse a la lucha, ¿no? Y ceder esos espacios, ¿no? Quería hacer un apunte en relación a lo que decía Linda, que comentábamos ayer en el directo, y es que, por ejemplo, en relación, o sea, a las personas, sobre todo, mujeres blancas, de izquierdas, feministas, porque todo el aparato que quitas de custodia no es la extrema derecha que trabaja ahí, nunca, la extrema derecha no está ahí, eso es izquierda, blanca y mujeres feministas, ¿no? Y en concreto, en el contexto de Barcelona, gente vinculada a Esquerra Republicana y a la CUP, por ejemplo, y a Podemos también, bastante en común. Y al feminismo, y al movimiento feminista. Al movimiento feminista, ¿no? Ellas son las que llevan esas instituciones, ¿no? Y ahí eso es un espacio de poder brutal. Primero, que renuncien a su trabajo. A mí no me vengan que, ay, es que para poner, no, 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 la situación económica que tienen, o sea, todos se pueden ir al paro, por favor, al paro, ya, o sea, que el Estado te pague cuando no estás trabajando, en qué lugar existe esa movida, por favor. Yo cuando llegué acá, el paro en Perú es cuando hay protesta y se para la ciudad y sacan las piedras del suelo y queman llantas. Eso es el paro, ¿vale? El paro acá es que te pague el Estado, y eso no es producto de su trabajo, eso es producto del expolio en los países del sur global y del expolio en la acumulación de capital en el norte, producto de los procesos coloniales y de la explotación de la mano de obra migrante que ahora está trabajando en los campos, que ahora está cuidando sus abuelos y que ahora está sosteniendo todas esas necesidades básicas que los españoles no sostienen, simplemente no sostienen, no sostienen ni a nivel de alimentación ni de cuidados ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Esos espacios de poder, o sea, el ser una trabajadora social, el ser una educadora, tú puedes emitir informes y tú puedes sacar informes. Primero, renunciar a esos puestos de trabajo, o sea, ahí no hay nada que reformar, ahí hay todo por abolir, como las prisiones, o sea, un centro de menores o todo el sistema de las quitas de custodia, no hay nada por reformar, es para abolir, o sea, eso es un derivado de la cárcel, ¿no? Y siguiendo las posturas, por ejemplo, Angela Davis, que después todas estas chicas que trabajan en los centros de menores y tal, se llenan la boca y se van ahí a primera fila a ver a Angela Davis cuando viene al CCCB, pero después el lunes están firmando y haciendo informes sociales criminalizando a mujeres migrantes y en muchos casos mujeres afrodescendientes, ¿no? Por otro lado, que saquen los informes, ¿cuántas? Te digo, un hombre, Ana Gabriel, Ana Gabriel trabajaba, Ana Gabriel de la CUP trabajaba en la de Gaia, ¿por qué Ana Gabriel no saca los casos que ha sido, o hace una comisión dentro de la CUP y sus compañeras para hacer una investigación de los casos que ha sido injusto a las quitas de custodia? Nosotras, nuestra propuesta es, por ejemplo, que acá tienen que venir un comité internacional, no de acá, porque no puede ser gente de acá, tiene que venir gente de fuera, por ejemplo, nosotras decimos gente de Argentina, gente de México, que hay mucha investigación y trabajo en relación a robo de niños, ¿no? Sobre todo en el contexto argentino, por ejemplo, con todo el tema de la dictadura, tendría que haber una comisión de fuera que venga acá a investigar todos los expedientes, cada y uno de todos los expedientes se tiene que revisar, como están reclamando las madres, por ejemplo, a las cuales se les ha aplicado el síndrome de alienación parietal que ahora, bueno, no voy a explicar, pero están pidiendo que se revise todo, y por otro lado, ahí, esos son los espacios, eso es implicarte en la lucha antirracista, eso es dejar de hacer, digamos, de formar parte de esa violencia, ¿no? No es ir a una manifestación una vez al mes y compartir un puto cartel por Facebook, es renunciar a tu trabajo cuando tu trabajo está generando esa violencia. Yo hay muchos espacios de poder a los que como blancomestiz en el contexto peruano he podido acceder y he decidido renunciar, por ejemplo, uno de ellos era para mí una posibilidad quedarme ahí, tener mis hijos, explotar a una mujer indígena para que me sirviera y yo tener una vida mucho más relajada y yo tomé la decisión de que no voy a reproducir esa violencia patriarcal, racista, colonial, contra otra mujer para yo tener, para mejorar yo mi calidad de vida. Ya está, y me cago, y ya pues si tengo que cuidar a mi hijo 24-7, si hay cosas que no puedo hacer, pues me friego, pero esa es mi decisión política y mi compromiso en relación a ese tema, ¿no? Entonces, por otro lado, toda esa, una cosa bien interesante que pasa acá, un discursito que tienen la clase media blanca acá, es que el racismo es un problema de ignorancia que tienen los pobres blancos, que no están bien educados, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Aparte, hacen una operación clasista de cargarle la responsabilidad del racismo a la gente, a su gente pobre, ¿vale? Que su gente pobre son los que sí conviven con nosotros, ¿vale? Los que conviven codo a codo con los que nos follamos, si nos follamos con algún blanco, no nos follamos con la clase media, nos follamos con la clase baja, con los que tenemos relaciones en los colegios y todo, es con esa gente. Los que están en las instituciones creando todos estos sistemas legales, racistas, que quitan custodias, que deportan, que legalizan, que te puden, que te puden viviendo, informe de arraigo, informe catalán, informe castellano, informe de aranás, todo este mundo de cosas, es la clase media, tanto que está metida en la política y tanto que está metida en las instituciones. Ellos son los que ejercen el racismo institucional. Y ahí, sin llenar la mente para nosotras es renunciar, ¿no? O sea, yo he podido quizás trabajar, por ejemplo, en algún, no sé, espacio de la embajada peruana que tenga que ver con deportaciones y que me paren 2.000 euros al mes por ser una cómplice de todo eso y decirte, uy, no, es que tengo un hijo. No, o sea, ya, pues me busco los frejoles de otra forma, ¿no? Bueno, ahora me gustaría abrir a preguntas al resto de la gente, por si os gustaría preguntarles algo a Daniela o a Linda. Hola, ¿qué tal? Primero, bueno, muchas gracias, me parece súper positivo poder hablar de esto y poder ver puntos de vista que realmente están, o sea, en muchas ocasiones muy, muy alejados de la realidad que vivimos nosotros, ¿no? Y me parece muy, muy positivo, muchas gracias. Os quería preguntar si en Barcelona como ciudad o en España en general hay algún tipo de, hay colectivos, organizaciones o algún tipo de núcleo de personas que estén luchando contra el racismo institucional y si hay alguna manera de acceder y participar en estas organizaciones por nuestro punto, desde un punto de vista obviamente blanco o de color o en general. Por ejemplo, la red de cuidados antirracistas que puedes ir hasta cargar cajas para poner la comida y no sé qué y tal y es una red que la forma en la que reparte, o sea, por ejemplo, acá, cuando hay caridad, o sea, por ejemplo, Cáritas, ¿vale? O las iglesias que reparten alimentos están obligadas a que la gente tenga que ir primero a servicios sociales para que las deriven ahí. O sea, tú no puedes ir directamente a Cáritas y que te den, o sea, tú tienes que estar avalado por los servicios sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que si vas a los servicios sociales, serás madre soltera, migrante y tal, le dices, no tengo plata para la comida, lo que va a pasar es que por ahí te dicen, bueno, puedes ir a Cáritas pero también te van a abrir un expediente que puede dar pie a eso. Entonces, para nosotras es muy importante la organización autónoma para sostener todos los espacios de la vida. Para nosotras es muy difícil implicarnos en la lucha antirracista si es que no podemos sostener la comida, la crianza, el cuidado tal. Y mientras más lejos estemos del Estado y de las instituciones europeas en relación a eso, pues mejor, Entonces hay, por ejemplo, la red de cuidados antirracistas que está, que se puede ir hasta, eso, a cargar cajas, como se puede aportar dinero, por ejemplo, que es una cosa que nosotros decimos directamente, hay muchísimos colectivos que están pidiendo apoyo económico, desde mujeres migrantes diversas, por ejemplo, Tic Tac también tiene una cuenta de apoyo, Tic Tac es un espacio interesante, es un espacio antirracista, transfeminista, que aglutina también a muchos otros colectivos que trabajan cerca, también es un espacio donde se hace mucho trabajo a nivel político, o sea, mucho trabajo de debate, charlas, documentales, etcétera, pero también es un punto, por ejemplo, de acopio para el tema de la alimentación en este tiempo, después hay un montón de colectivos afrofeministas, por ejemplo, no sé, te tendría que pasar una lista así inmensa, el colectivo de asiáticas, también, por ejemplo, hay, está Sindio Hogar, el colectivo, el sindicato de trabajadoras domésticas, está el sindicato popular de vendedores ambulantes, está otras, el sindicato de trabajadoras sexuales, también comandado por mujeres migrantes, después en el contexto de Madrid, por ejemplo, está IU, que es un proyecto más, digamos, en el ámbito de la cultura, pero que hace mucho trabajo de base, también han hecho acopio de alimentos, y es que también han hecho, han juntado dinero en la situación actual, pero también hay gente que lleva el POPS, el programa de prácticas subalternas, que de pronto, pues ahí te viene, no sé, Julia Butelia, Ochi Juliel, Linda Porn, Daniel Ortiz, Yudertis Espinosa, o sea, un programa de estudios antirracistas de nivelón, ¿no? Al cual, este, formar parte de eso también es una forma de apoyar a ellas, porque obviamente, para nosotras hay beca, pero para ustedes no, entonces, este, también hay formas de hacerlo así, después hay espacios como la usurpada, por ejemplo, la nueva usurpada en Gracia, que también es un ocupa migrante, Casa África, también en Barcelona, que es un otro espacio, este, también que es una ocupación y que también, bueno, ahorita con la pandemia, pues, todo ha cambiado más a sostener concretamente las necesidades básicas, pero todos estos colectivos vienen haciendo mucho trabajo, este, político y de pensamiento también, ¿no? O sea, no de pensamiento en el sentido universitario, académico, y esas tomadas de escribir una tesis y todas esas cosas, sino en el sentido de pensar qué herramientas epistemológicas necesitamos para entender el momento actual del racismo, qué palabra, qué significa la izquierda cuando dice derechos humanos, ¿qué quiere decir cuando, porque todo el día hablan de derechos humanos, ¿qué quiere decir? Los derechos de los racializados, porque la izquierda, los blancos sí tienen derechos cívicos y políticos, nosotros nomás derechos humanos, a que no te maten, porque la media en relación a la población migrante, cuando ya se considera violencia, es que tiene que haber un muerto, tú fíjate, cuando se habla de cuestiones de racismo, tiene que haber un muerto por medio, es lo que está pasando con lo de Mirápolis, tenía que haber un muerto por medio y tenía que haber un video en donde se vea, ¡ay! Es este fría, agua fría, ah, mira, llevan el paquete al pollito, llevan el pollito afuera, y este, por ejemplo, ¿no? O sea, no solamente era que tenía que haber un muerto, tenía que haber un video en donde se veía el momento de la muerte, ¿vale? Porque a esos niveles de violencia se necesita la sociedad que ha formado la supremacía blanca para reaccionar ante esto, o sea, fíjense con las muertes en las zonas de frontera, para que escandalicen tendría que haber más muertos de los que hubo en la Pedusa, o sea, tiene que subir como el número de muertos, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo mucho trabajo también para desnaturalizar todo ese tipo de lógicas que han implantado y que nos han implantado también a nosotras, y bueno, hay un montón, o sea, hay colectivos en Bilbao, en Asturias, hay colectivos en Valencia, en Sevilla, en un montón de contextos, y es bien bonito, eso sí es muy, muy bonito, que, por ejemplo, no pienso en una figura como Yuderkis Espinosa, una compañera afrodominicana que vivió mucho tiempo en Argentina, que ella articuló mucho de su discurso feminista como mujer lesbiana negra, madre soltera, viviendo en el contexto de Argentina, y ha hecho un trabajo muy interesante en contra del racismo en el contexto de Latinoamérica, y sobre todo esa Latinoamérica más europeizada como puede ser Buenos Aires, y Yuderkis, por ejemplo, trabaja mucho con un núcleo que hay en Viena de compañeras racializadas, sobre todo procedentes de Avieyala, trabaja mucho con nosotras y trabaja mucho con las compañeras de Ayu y Madrid, ¿no? Entonces también hay unas conexiones sur-sur transnacionales, fuera de las fronteras de Europa, y por ejemplo eso, con las compañeras de Viena, tú también has trabajado con ella, ¿no linda? Con la Imaina, con la Bere, con todo, o sea, son compas que es increíble que nos hemos encontrado haciendo el mismo análisis, o sea, teniendo el mismo, no nos conocíamos de nada, compañeras que estaban en Berlín o que estaban en Viena, y de pronto hemos tenido el mismo análisis, ¿no? Y eso también es muy interesante de ver como que hay relaciones muchas increíbles, pues de pronto, no sé, la lucha que hay en el Cauca con las compas de Kurdistán, así, y de que se están trabajando juntas, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto de Barcelona ahí hay bastantes espacios, páginas y cosas, después si quieren les podemos pasar una lista de... Eso estaría, yo creo que mucha gente de aquí lo agradecería esta lista. Porque ahí, bueno, todos tienen perfil de Facebook, Twitter, Instagram y tal, y ahí te puedes ir enterando tanto. Ah, y una cosa, por ejemplo, un momento que pueden acercarse es el día 7, el domingo, a las 11, hay convocatoria en la Plaza San Jaume, que es una convocatoria de la comunidad afrodescendiente, porque han habido varias convocatorias que todo bien, pero pues eran convocatorias blancas que no habían invitado a los compas afrodescendientes a la manifestación, o sea, y a todo chévere ir a ponerte ahí al frente de la Embajada Norteamericana, pero si hay colectivos afrodescendientes acá antirracistas, ¿por qué no los llaman? ¿Por qué solamente cuentan con ellos mismos, entonces el domingo hay una convocatoria digamos de los colectivos afrodescendientes a las 11 en Plaza San Tauma. Quería decir algo respecto a la pregunta que ha hecho el compañero, respecto a lo que es el conocimiento, nosotras, Kali y yo, Kali Sutra, que es otra compañera trabajadora sexual de origen de hindú, dimos un curso este martes 2 de junio que fue el día de la trabajadora sexual y bueno, había un poco de polémica porque había un problema con los dineros, ¿no? En el que, pues bueno, no les parecía que tenían que pagar por el curso y tal, y bueno, pues yo me puse ¿Cuánto era? ¿Cuánto era que había que pagar? Eran 6 euros, eran 6 euros, o sea, 2 chelas y bueno, en fin, el caso es de que las compañeras se pusieron totalmente de nuestra parte, pero bueno, una de las cosas que yo sí les decía que ahora que hablabas de Pops, ¿no? que es como muy interesante también de que, o sea, no solo el racismo existe a nivel, pues eso, ¿no? A nivel visible, ¿no? Sino también existe a nivel de producción de pensamiento, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Este sueño de venir a Europa a estudiar arte, ¿no? O sea, todo eso está instalado dentro de un orden colonial donde nuestros saberes son minimizados y son mero folclor o son meras curanderas o son meros, ¿no? Conocimientos raros que tiene la gente, ¿no? Todo este conocimiento y siempre hago la comparación, espero que no se enfame mi compañera Daniela, entre lo que vivieron las mujeres blancas con los machos blancos, ¿no? O sea, cómo de repente la medicina y la cocina pasa a ser del Estado, ¿no? O sea, de repente los médicos son los machos cuando toda la vida las curanderas y las que se habían encargado de lo que era cuidar los cuerpos, la vida, las curaciones, eran las mujeres y que hicieron, pues las quemaron, ¿no? O sea, todo este proceso es el traslado igual al racismo, ¿no? O sea, también todo nuestro conocimiento fue totalmente reemplazado por el pensamiento supremacista blanca que es el que se enseña en las universidades y es el que se enseña, ¿no? Entonces, este tipo de saberes pues son saberes preciosos, son saberes de mucho valor lo que nosotros estamos ahora produciendo, que no es algo que estamos produciendo ahora, sino que esto tiene muchísimos años que se tiene produciendo y nosotros estamos como tomando esas riendas de otra conquista, ¿no? De autores como Juan Goma, Bernal de Las Casas, o sea, gente que ha escrito y conocimientos de allá, que es interesante que también ustedes los pudieran tener y leer para que realmente puedan comprender, ¿no? Lo que es esta transformación social en la que estamos envueltas, ¿no? O sea, porque igual al tú venir de una universidad blanca, de un contexto blanco y tal, no entiendes muy bien qué es lo que está pasando, o sea, es que no tienes ni siquiera las bases de conocimiento, de producción de pensamiento para verlo, ¿no? Entonces, también os invito a eso, ¿no? Como que a que nos leáis, a que nos sigáis, a que sigáis todo esto y aprender y no solamente validar el conocimiento de la universidad eurocéntrica o gringa, ¿no? Y en eso un apunte así cortito es que es muy importante lo que dice Linda, porque, por ejemplo, traduciéndolo a lo práctico, ¿no? Nosotras decimos nuestra disputa con la izquierda blanca no es de yo tengo razón, yo sé más, o no, no, es que las herramientas que tienen, que han hecho, que han utilizado para luchar contra el racismo no funcionan, o sea, simple y llanamente no funcionan y nosotras estamos viendo al sur del sur, o sea, nosotras a donde vemos, por ejemplo, es, no sé, las compañeras zapatistas en el contexto de Chiapas que han logrado liberar un territorio, o sea, que ya no estamos hablando de que han logrado poner un universidad, no, han logrado un territorio autónomo donde el ejército, la policía y el Estado no entran, es así de simple, ¿no? O en el contexto de Perú, las luchas en contra de las mineras, ¿no? O sea, que es en contra del poder del Estado y en contra del poder capitalista, ¿no? O sea, y donde logran territorios liberados que también son mentes liberadas y formas de vida liberadas, ¿no? Que no es solamente la tierra en sí, sino es la capacidad de vivir mentalmente en otro territorio, en otro lugar, ¿no? A mí me impacta mucho acá, por ejemplo, una cosa que conversamos siempre con Linda, como acá, la semilla capitalista, ¿no? O sea, como el tener, por ejemplo, que sacarle provecho a todo, ¿no? O sea, como está tan metido así como, o sea, la forma de entender el mundo, la espiritualidad que tienen acá, la forma de entender todo es, es bastante dura y bastante, este, contundente y nosotras hemos sido criadas y hemos crecido en un otro contexto, muy diferente, en una forma de entender incluso el tiempo, o sea, todo, entender la sexualidad, entender el tiempo, entender el placer, entender, este, la comida, entender todo de una a otra, de una a otra manera que, que pues, que no sé, bajo mi perspectiva es un poquito menos violenta, ¿no? Gracias, Daniela y Linda. ¿Hay alguna pregunta más? Daniela, las gracias simplemente por la labor emocional de explicarnos todo esto. Yo soy una española y, y de verdad, admiro mucho el esfuerzo emocional que habéis tenido en tener que explicarnos todo esto. también a veces libera un poco. No, menos mal. Hay que decirlo, hay que decirlo. A veces, a veces viene bien pegar la mayoría de las redes. Hay que hacer un par de editos así en público. Yo os quería preguntar una, una cosa más, también es muy interesante vuestra experiencia también porque la vivís mucho desde el mundo del arte, ¿no? Y desde vuestro trabajo artístico y creo que la mayoría de gente que está en esta talk también tiene una labor creativa o de alguna manera artística. También nosotros al final pues creamos un festival en el que también intentamos defender ciertos valores y también os quería preguntar en cuanto a esto, desde vuestra experiencia como artistas y como consejo hacia otros artistas, ¿cómo creéis que podemos especialmente en este espacio, en esta al final también industria, en esta como lo queramos llamar, ¿cómo podemos defender más temáticas así y en general? Yo creo que pues eso, primero hay una cosa que sucede prácticamente y que es que no vemos artistas racializados en las exposiciones ni dentro y no es simplemente porque querramos estar ahí o necesitemos estar en una exposición o necesitemos estar en un museo, ¿no? Lo primero es trabajar y lo segundo es exactamente, ¿no? Estar otra vez construyendo un discurso, o sea, el único discurso eurocéntrico del arte, ¿no? En el que todo pues es esto, es blanco o feminista o mujeres blancas, ¿no? Porque de repente decís, tenemos que incluir a más mujeres en nuestras, ¿no? En la siguiente exposición tenemos el compromiso de incluir a más mujeres artistas. ¿Qué mujeres artistas, no? Me pregunto yo, ¿no? Entonces, bueno, lo que está bien es de repente incluir más personas que trabajamos en el arte racializadas, por ejemplo, incluir más, pues eso, meter en lo que es la nómina a más personajes que hacen arte porque hay millones de personas que están haciendo arte racializadas pero las temáticas pues eso, o no concuerdan con las políticas de los museos o no concuerdan con las políticas de los espacios y yo creo que esa es una buena forma, ¿no? Como que apoyar a estos artistas pero a nivel no, yo te apoyo con el posteo, ¿no? Te posteo por Facebook pero por Instagram, ¿no? Así empezar a incluir pues todo, todo, a un montón de artistas racializados, ¿no? Tanto ciseteros como trans como todo, ¿no? O sea, que la pequeña racializada empiece a tener una voz pero es lo que te digo no solamente por una cuestión de ego, ¿no? Sino para tener empezar a tener una representación también ante nuestras comunidades, ¿no? Hay una frase que me gusta muchísimo de Spike Lee que dice que cuando él iba al cine nunca veía que los negros se besaran, que los negros se amaran, que los negros sintieran algo y entonces dice que por eso empezó a hacer películas. Entonces es un poco como que yo les dejo, ¿no? A mí me gustaría ya que mis nietos y mis hijas vieran las representaciones y vieran lo que somos y pudieran tener una base para poder seguir viviendo porque lo único que tenemos es lo blanco, ¿no? Yo creo que por ahí es un buen trabajo y bueno, yo creo que también el sentido es una de las motivaciones que Daniel y yo tenemos como artistas, ¿no? Crear otros contenidos y crear otros imaginarios, ¿no? Que no tengan que ser tan blancos y tan rígidos, ¿no? Y tan eurocéntricos. Y por ejemplo hay proyectos concretos que es bien interesante. Vuelvo ahí a hablar de Ayu con quienes nosotros hemos colaborado mucho, ¿no? O sea, es un espacio, pucha, cuando Linda iba a estar, bueno, tú sí fuiste, ¿no? La de Georgina no llegó, Georgina Orellano que es la portavoz de AMAR, la Asociación de Meretrices Argentina, iban a hacer una charla en Madrid, o sea, cómo, la presión a Matadero que era la institución donde se iba a hacer la charla por parte de las abuelos fue brutal y entonces ahí era un territorio de disputa, o sea, ese espacio cultural se volvió un territorio de disputa política en relación a las abolicionistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la operación bien simple que hay ahí adentro en Matadero? Que ahora ya no la hay porque bueno, está a la derecha en Madrid pero después también adentro había una situación de cambios, ¿no? La parte de las residencias artísticas la llevaba Manuela que es una compañera de origen ecuatoriano, una persona racializada con experiencia en relación al racismo, ella tenía acceso a un presupuesto y ella decidió que iba a haber una gran cantidad de personas migrantes racializadas implicadas en su proyecto de residencia. Entonces estaba Afroconciencia, estaba Rubén Bermúdez, por ejemplo, estuvo Antonio Paukar de Perú, estuvo, yo estuve también de residente, estuvo Bruce Rubio, por ejemplo, que es un compañero de Amazonas, de la Amazonía peruana, y bueno, les puedo dar una lista inmensa de artistas, tanto del contexto español como que viven fuera, migrantas racializadas de los UREs, a los cuales se les dio un presupuesto, un espacio y unas condiciones de trabajo que siempre han sido para personas blancas europeas, ¿no? Entonces, por un lado eso y Manuel no era de yo te voy a dejar que representes acá durante una hora tu cosa y yo controlándote, no, era aquí está la plata y aquí están las llaves del espacio de residencia, que eso es lo que necesitamos también, porque a veces, muchas veces, te dan espacio, pero te dan espacio de tutelado, ¿no? Controlado, ¿no? O sea, lo que queremos es también tener, poder tener autonomía para poder trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ahí una cosa preciosa que se gesta es Ayu, ¿no? O sea, Ayu y el Pops y que Ayu no es solamente el programa pedagógico anticolonial, no es solamente las exposiciones y las piezas de arte, Ayu también es un espacio que las compañeras transracializadas, cuando salimos el sábado en la noche en Madrid, que es una ciudad fascista, más no decir, y es inseguro estar en la calle, ¿a dónde podemos ir a tomar cerveza? A Ayu, que está dentro del material, ¿por qué? Porque tenemos las putas llaves, es así de simple, ¿y eso qué crea? Comunidad, y eso es hacer cultura, hacer cultura no es hacer exposiciones en museos con paredes blancas, o sea, yo trabajo en museos con paredes blancas porque me pagan y porque prefiero sacar mi plata de ahí que estar haciendo otra cosa, pero esa no es, digamos, yo siempre digo es diferente hacer arte a hacer exposiciones, ¿no? Nuestra motivación para hacer arte y también creo que en el trabajo de Linda y el mío es bien visible que nuestro arte puede existir sin el museo, que esa es otra cosa que les disputa un montón, ¿no? Y que incluso nuestro trabajo circula mucho más fuera del museo, ¿no? O sea, tiene circulación por espacios y por contextos que nos interesa mucho más, Pero lo que no tenemos son los medios económicos y por eso terminamos trabajando con los museos porque tenemos un alquiler que pagar pues también, ¿no? Y lo tratamos de hacer de la manera más digna que se pueda que esté trabajando ahí con, por lo menos de artista, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias Daniela y Linda por compartir vuestro tiempo y vuestro trabajo. No sé si queréis añadir algo más antes de despedirnos. Bueno, debido a lo que pasó este lunes que fue la muerte de este niño colombiano, ¿no? Hablando que estamos en la semana del antirracismo, creo que es muy grave lo que sucedió el lunes. Lo que sucedió fue efectivamente las praxis que utiliza el sistema de protección de menores patriarcal, colonial y racista. Este niño pidió salir muchas veces, este niño llevaron 90 kilómetros de la casa de su abuela que era la que lo cuidaba precisamente para separarlos con el COVID. No se podían ver, este niño vivió en infierno. Estoy en contra de todos los centros de enterramiento y más estoy en contra de los centros de enterramiento para niños porque eso me parece lo más grave que pueda suceder. Y yo desde aquí si os pido si realmente como blancas y como blancos vais a ser aliados de nosotras, yo creo que este es un buen momento porque hace poco decía Daniela que cuántos muertos hacen falta para que todo esto pase. Yo creo que este es el muerto que ha hecho falta para lo que es denunciar todo lo que son los trabajadores sociales de las hijas de custodia y el sistema de protección de menores del reino español contra niños migrantes todo lo que sufren estos niños no se ha reparado todo esto es un tema que yo así pido desde aquí que ya tiene que ocupar el feminismo tiene que estar en la agenda el feminismo es increíble que los niños se los encierren y se los quiten a sus madres y las criminalicen no haya sido nunca el tema del feminismo me parece increíble y creo que sé por qué es porque hay mucha gente que está trabajando ahí hay mucha gente del feminismo que está trabajando ahí con su complejo Salvador-Ablanca con todo este complejo de querer ayudar a los niños el único que está haciendo es jodiendo familias poniendo a niños poniendo a la gente muchos niños como os digo son criminalizados terminan en la cárcel o terminan medicalizados de por vida terminan criminalizados de por vida y bueno pues solamente como que quiero dejar esto para que si lo queréis analizar y bueno que ha sido como un suceso como súper grave lo que ha sucedido y bueno sus padres ni siquiera sabemos dónde están todavía ni siquiera sabemos realmente en qué condiciones murió ese niño si fue asesinado si se suicidó yo creo que yo creo que este es el muerto del que habla Daniela yo creo que este es el muerto que hacía falta para realmente empezar a denunciar todo lo que está pasando en protección acá nosotras no creemos que hay términos medios con este tema o sea es abolición de ese sistema como nosotras creemos en la abolición de la ley de extranjería y la abolición de la prisión por ejemplo creemos también en la abolición de este sistema de protección de menores y cuando nos preguntan pero qué pasa con los menores que necesitan protección que esa es una cosa que siempre hay rumbo en el cerebro muchos menores que han necesitado protección de hecho el documental este de Samparats de TV3 que lo pueden encontrar online que si TV3 dice eso imagínense cuál es la realidad comienza con una menor diciendo yo era una menor que necesitaba protección y lo que me pasó en el centro fue vivir una peor violencia pero estando tutelada esos centros por ejemplo en los casos de denuncias de abuso sexual ese sistema de la DGAY en los casos de abuso sexual como en el caso María por ejemplo una compañera uruguaya que hizo resistencia y se encerró en el consulado para evitar entregarle a su hija al abusador al cual las instituciones nunca investigaron sino la investigaron a ella acusándole del síndrome de alienación parental y de estar loca y de inventarse todo el tema este para alejar a su hija del padre o sea eso no puede ser que se quede así no es simplemente porque lo que nos van a decir ahora es bueno vamos a cambiar la normativa sigamos y continuamos con eso vamos a cambiar la normativa y que ya no te pueden quitar tu hija por ser madre soltera nos vamos a gastar cinco años peleándonos con esa institución de mierda para que quiten el factor de riesgo de madre soltera o de trabajadora sexual o de emigrante pero el aparato va a seguir funcionando y va a buscar su nueva fórmula para ir a la madre soltera y arrebatarle el hijo bajo otra excusa entonces en ese sentido ahora ya vuelvo con el tema de qué pasa con los niños que necesitan protección en ese sentido nosotros creemos en la abolición porque no sirve ni para protegerlos como en el caso de María con lo del abuso no sirvieron para protegerlos fueron los psicólogos de la de Gaya que fueron al consulado a arrebatar a esa niña de su madre y dársela a una persona acusada de abuso sexual que nunca fue investigada y solamente el 4% de expedientes abiertos en el registro unificado de maltrato infantil son por abusos sexuales como si la pederastia no existiera en España y la pederastia existe y ¿qué es el resto de casos? son los 400 expedientes que las compañeras están pidiendo que se revisen en Barcelona en donde la UFAM que es la unidad de detección de abuso sexual infantil del hospital San Joan de Déu han habido más de 300 casos en donde ha dicho que ahí las madres son locas y se están inventando todo esto entonces nunca llegan ni siquiera a ser investigadas y ahí no entra protección del menor cuando hay un texto blanco en la casa así está violando así está pegando a los niños así está maltratando psicológico o emocionalmente nunca entran como Linda siempre explica o tantas compañeras explican cuando vas a la de Gaia nunca están hombres blancos en la de Gaia están mujeres racializadas familias racializadas o madres solteras madres solteras blancas entonces ahí hay todo un entramado gente que tiene responsabilidades de niños que tienen que volver a sus hogares y que tiene que haber un proceso de justicia y de reparación o sea no es solamente que pare esta maquinaria de violencia sino que los responsables de haber generado esta violencia tienen que hacer un proceso de reparación de algún modo y a veces también bueno si lo que funciona ahorita es la cárcel ni modo compadre tendrás que ir a la cárcel por haber arrebatado a una niña de su familia entonces bueno nada pues que ahí hay muchísimo trabajo por hacer en esa en esa en esa línea y de no dejarnos marear porque como digo nos van a agarrar y nos van a decir no cambiamos esta cosita y lo ponemos así no y después también para eso está la oportunidad es para criar a los propios niños o sea si hay un problema de violencia tiene que ser la propia comunidad de ese niño la que pueda abordar el problema de violencia si hay una necesidad por ejemplo económica de alimentos o lo que sea tiene que ser la propia comunidad la que se organice para sostener a las personas que están de su comunidad en necesidad y para eso que necesitamos autonomía por ejemplo los compañeros vendedores ambulantes no solamente se les percibe porque es ilegal la vente y todo ese discurso es porque tienen una economía autónoma que está fuera del estado ¿vale? un estado que les dice tú no puedes generar economía porque tú vas a ser pobre porque yo lo digo por eso se les persigue porque están desobedeciendo a ese espacio que se les ha hecho entonces nosotros creemos en que como esa autonomía económica tiene que pasar ahí como hay la autonomía por ejemplo en las compañeras zapatistas la gestión el cuidado de la familia y de los niños tiene que ser autónoma y tiene que ser comunitaria ¿no? o sea tiene que ser cuando hay una situación de maltrato cuando hay una situación de violencia porque existe el maltrato y existe la violencia y existen problemas dentro de la familia ¿vale? ahí no tiene que entrar el estado y la policía y la trabajadora social que ni siquiera conocen esos niños o sea imagínate lo que es para un niño que imagínate que está viviendo una situación de maltrato que lo arrancan de esa casa y lo mandan a un centro porque al que castigan como dice siempre linda es al niño no a la mamá es al niño al que van a arrancar y lo van a mandar castigado al centro por haber vivido el violencia ¿no? entonces ahí creemos que la forma en la que se tiene que cuidar pues tiene que ser de otra de otra manera ¿no? Vale bueno gracias a todas y nada se me ocurrió un poco alrededor de todo lo que está pasando desde la última semana a raíz de lo de George Floyd ¿no? en Minneapolis y todo esto y como se me ocurre con todo lo que habéis comentado todos los casos los millones de casos diarios y todo el tema de los números también de siempre buscando el muerto ¿no? para poder hablar pero igualmente a pesar de todo pues es un motivo para hablar ¿no? para salir a las calles y hablar pero se me ocurre la importancia también de saber los casos que tenemos aquí que tenemos cerca como el de este niño con el mero que habéis comentado y todos los casos que ocurren acá en Barcelona en España y de no depender tanto de de ese único caso internacional sino despertar también por por los casos locales ¿no? y que podemos hacer también en torno a eso de de que no hace falta esperar a los medios y en un mundo tan globalizado como dependemos de de lo que pasa en los medios y en las redes para despertar cuando hay casos de los días bueno si teníais alguna idea sobre bueno ahí es bien interesante ver que el ayuntamiento de Barcelona por ejemplo estuvo compartiendo la convocatoria a la manifestación contra en contra del asesinato en la puerta de la embajada norteamericana ¿no? y es el ayuntamiento de Barcelona y Gerardo Quizarello concretamente que ha defendido no solamente ellos han ejercido el poder de mandar a la policía municipal a perseguir a los compañeros vendedores ambulantes emigrantes se han presentado como acusación en el caso de Civil Moctar por defenderse de un policía ¿vale? con un policía que le estaba pegando a este compañero y cogió una rama y le pegó al policía y lo condenaron a cinco años de cárcel fueron acusación también en el caso de la detención de los compañeros vendedores ambulantes donde estaba la Minesar que es el portavoz del sindicato de vendedores ambulantes y que eso fue un juicio político porque ni bien formado el sindicato popular de vendedores ambulantes se aparece la policía municipal y los Mossos escuadra en un operativo en contra de la venta ambulante con acusación del ayuntamiento y de la Generalitat a detener a quien lo sacaron en primera plana del periódico a la Minesar el portavoz o sea con la cantidad de manteros que hay en Barcelona justo esta semana a quien se detiene eso era un caso político ahora esos no son presos políticos ¿no? porque los presos políticos son blancos y catalanes pero no son compañeros negros que tienen una persecución muchísimo más dura ¿no? entonces ahí hay que tener mucho cuidado o sea por un lado yo digo toda la solidaridad y el apoyo a la lucha que se está dando en Estados Unidos todo el fuego para encender lo mismo acá pero no permitiendo que la izquierda blanca local alce la bandera del antirracismo en nombre de lo que pasa en otro contexto cuando acá lo que están haciendo es explícitamente siendo ellos el policía que mató a Floyd en el contexto norteamericano mandando ellos a matar esculpando a la policía municipal de acá protegiendo a la policía municipal de acá ¿por qué? no es solamente que no se dan cuenta de lo que están haciendo el ayuntamiento es perfectamente consciente que lo que está haciendo es generar impunidad para poder seguir ejerciendo ese racismo por ejemplo ¿quiénes quitan las custodias? también los servicios sociales ¿de quién son los servicios sociales? competencia del ayuntamiento ¿no? ¿quién manda a la policía? el ayuntamiento también entonces si ellos sacan la bandera del antirracismo y se llenan la boca con lo de Estados Unidos ¿no? y empiezan a hablar y no sé qué eso les da impunidad para la hora que le van a mandar la policía acá porque ¿cómo la izquierda va a ser racista? si han tenido como el monopolio supuestamente del antirracismo siempre ¿no? entonces hay que salir apoyar ir a todas las manifestaciones que haga falta pero no permitir de que hayan organizaciones políticas y personas blancas que utilicen estratégicamente el antirracismo de otros contextos ¿no? o que señalen el racismo como me pasa a mí muchas veces estás hablando de todo esto y te sale ahí un blanco y te dice ¡ay! pero en Perú también hay racismo ¿ah? y es como sí ya sé y también estaba luchando ya contra eso y a mí casi me meten dos años a la cárcel por haber hecho un trabajo sobre la clase alta peruana ahora ¿me estás diciendo eso porque quieres con eso callar el debate en relación al racismo acá? ¿o me estás diciendo eso para que nos organizemos a nivel política para ir a luchar a Perú? porque yo no tengo ningún problema con seguir luchando en el contexto peruano como lo vengo haciendo a la distancia ¿no? pero este o sea no somos tontos es que a veces te lo juro que yo creo que en su discurso de superioridad se creen que realmente somos inferiores y que no sabemos entender y ver las operaciones políticas que están haciendo o sea la cagaron nos enseñaron nos adoctrinaron nos enseñaron su lengua nos enseñaron a leer nos podemos leer todas sus putas normativas y darle la vuelta gracias Daniela bueno pues es otra vez muchas gracias y bueno ha sido increíble escucharos y creo que yo y todos los que estamos aquí presentes hacemos mucho que hayáis estado aquí y que hayáis hablado de todo de todo esto que está tan ligado no solo a vuestro trabajo pero a vuestra experiencia personal gracias a vosotras por oírnos y gracias a Linda yo siempre porque es así mi mamá femenina bueno y a Daniela que es la que siempre me va metiendo a todos sitios yo andaba mal buscando ahí en el post porno no era el lugar adecuado muchas gracias por la invitación y bueno espero que os haya gustado mucho muchas gracias por oírme y bueno pues hasta la próxima esperamos veros pronto adiós gracias a ustedes adiós gracias 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 por ver el video.